Ahí va pues, amigo. A ver si me acuerda Dios de todo, ¿eh? Somos las cinco verdades del rostro de querubín. Venimos desde muy lejos de la ciudad de Berlín. ¿Quién de mis lindos ojos no se ha de enamorar al verlos tan presurosos? ¿A quién no le va a gustar? Somos las cinco verdades del rostro de querubín. Venimos desde muy lejos de la ciudad de Berlín. ¿Quién de mis lindos ojos no se ha de enamorar al verlos tan presurosos? ¿A quién no le va a gustar? Somos las cinco verdades del rostro de querubín. Venimos desde muy lejos de la ciudad de Berlín. ¿Quién de mis lindos ojos no se ha de enamorar al verlos tan presurosos? ¿A quién no le va a gustar? Somos las cinco verdades del rostro de querubín. Venimos desde muy lejos de la ciudad de Berlín. ¿Quién de mis lindos ojos no se ha de enamorar al verlos tan presurosos? ¿A quién no le va a gustar? Somos las cinco verdades del rostro de querubín. Venimos desde muy lejos de la ciudad de Berlín. ¡Gracias! Martita, Martita, Martita... Gracias.